¡Arriba nueva caja amarga! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto es una! ¡Ripi! ¡Rinicia! ¡Con un nuevo, nuevo! ¡Acá no lo sé! ¡Esta regla mazón y gacha de trinoso! ¡Esta canción se llama! ¡Feliz! ¡Feliz gloria! ¡Rinicia la gloria! ¡Entro cero! Te vi con ella entre tus brazos En aquel parque brindándole tus besos Nunca pensé que me engañarías Pero ahora sé que no me querías ¡Rinándonos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la chelina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la mujer! ¡Eh! 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 Hoy me encuentro sola Llorando mi tristeza Si me ves llorando Sé que no te interesa Engañaste a mi corazón Con tu cruel traición Engañaste a mi corazón Con tu cruel traición ¡Oh! ¡Feliz gloria! ¡Feliz gloria! ¡Los huevos huevos! ¡Para ayudar a tus abusores! ¡Esta canción se llama! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi con ella! ¡Y cantando por ustedes! ¡La sexual la única! ¡La atractiva! ¡De que te interesa! ¡Chelitrigoso! ¡Rigo! ¡Báilalo! ¡Te vi! ¡Te vi con ella! ¡En tus brazos! ¡En aquel parque! ¡Britándole tus besos! ¡Nunca pensé que me engañarías! ¡Pero ahora sé que no me querías! ¡Y la china se ría! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba mi gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba los amarillos! ¡Eh! 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 ¡Y lo dice! Hoy me encuentro sola, llorando mi tristeza, si me ves llorando, sé que no te interesa. Engañaste a mi corazón, con tu cruel traición, engañaste a mi corazón, con tu cruel traición. Sonido 2000, para votar. ¡Felicidad! ¡El nuevo nuevo! ¡Para ayudar de producciones! ¡Suscríbete al canal!